No tengo razones para ser como todo el mundo Mírame ahora, tan tonta y tan feliz Me gustan las cosas que me sorprenden Que se arrasan en la noche, que se arrasan en la noche Todos me preguntan cómo soy abajo En el frío suelo de hormigón Todos me preguntan que cómo soy abajo En el frío suelo de hormigón Las paredes tan desnudas, me siento más segura Solo que contigo viviré en la oscuridad Viviré en mi propio mundo Las paredes tan desnudas, me siento más seguro Solo que contigo viviré en la oscuridad Viviré en mi propio mundo Todos me preguntan cómo soy abajo En el frío suelo de hormigón Todos me preguntan cómo soy abajo En el frío suelo de hormigón Como soy abajo Que como soy abajo Como soy abajo La cosa no parece ser tan fáciles Como solían ser Se hacen más difíciles Cada día, cada día Ahora pensas en mejores cosas que decir De lo que sucede a tu alrededor Cuando será el momento de hacer algo ya No sabes cómo No importa lo que pienses, digas o hagas Todo se vuelve feliz Si tu vida está completa Prendete esta canción Para cantar, para cantar conmigo La gente me decepcionó De tantas formas diferentes Esta canción que yo canto Es tuya para siempre La vista ya no es de nadie A nadie parece importarle La vista ya no es de nadie La historia ya no es de nadie La cosa no parece ser tan fáciles 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 En este modelo La cosa no parece ser tan fáciles No tengo waitres La cosa no parece ser tan fáciles No répétit Y la cosa no parece ser tan fáciles Lником tal Los días He escuchado muchas veces que el único amor cierto es el amor perdido La gente como tú y yo no solemos tropezar con él En cualquier esquina, en cualquier lugar ¿Cuántas veces has querido desaparecer? ¿O qué te traerá la tierra en un suspiro? ¿Cuántas veces más te sentirás perdido? Arrancarse el corazón no sería buena idea Las penas de amor se curan de otra manera Noches en vela, aullando en la luna llena Corazones solos, botellas rotas ¿Cuántas veces has querido desaparecer? ¿O qué te traerá la tierra en un suspiro? ¿Cuántas veces más te sentirás perdido? ¿Cuántas veces más te sentirás perdido? ¿Cuántas veces más te sentirás perdido? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más te sentirás perdido? ¿Cuántas veces más te sentirás perdido? No me mata la muerte me mata el vértigo Vértigo de no tenerte a mi lado Vértigo al no estar preparado No me mata la muerte, me mata el vértigo Sé que ayer todo el fin se marca El árbol se rompió entre nosotros dos Maldito el día en que me equivoqué Maldito el día en que me equivoqué No me mata la muerte, me mata el vértigo Vértigo a no tenerte a mi lado Vértigo a no estar preparado No me mata la muerte, me mata el vértigo Sé que ayer todo lo hice Sé que algo se rompió entre nosotros dos Maldito el día en que me equivoqué 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 Maldito el día en que me equivoqué